de San Dios Apolo. La isla de Delos está plagada de locura. En el centro de esta maravilla se encuentra una enorme forja, lista para consumir a cualquiera que intenta avivar sus llamas. Comienza. Los troyanos van rumbo a la victoria. Los espartanos van rumbo a la victoria. Los troyanos 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 van rumbo a la victoria. ¡Suscríbete! ¡Los dioses han intervenido! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Faltan tres mil favores! ¡Faltan tres mil favores! ¡Faltan tres mil favores! ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan tres 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 mil favores!